Esta vez fue una casa deshabitada en el ex-retén de carabineros de Ovejería Bajo en Osorno que se vio afectado por un incendio ocurrido pasado el mediodía de este día viernes en la calle Inés de Suárez. Se trata de una vivienda que ocupaba el ex-jefe del retén de la unidad y que fue construida posteriormente en Ovejería Alto. El tercer comandante del Cuerpo Bomberos de Osorno, Felipe Ponce, se refirió a las posibles causas de este incendio. Igual se vio comprometida una vivienda deshabitada de propiedad de bienes nacionales la cual resultó con aproximadamente un 60% de destrucción producto del fuego. Correcto. ¿Se ha podido determinar en qué dependencia comienza el fuego y a raíz de qué? Bueno, el origen de la emergencia es en el interior del inmueble y presumimos la intervención de terceras personas dado que esta vivienda se encontraba deshabitada y encontramos algunos elementos acelerantes en el interior de la vivienda. El comandante Ponce señala que esta vez no tuvieron inconvenientes en su labor bomberil de extinción del fuego aunque el abastecimiento de agua siempre es clave, dice. Un poco por el tema de abastecimiento, pero fue suplementado con una máquina para abastecer el resto de la unidad. De hecho, aquí no hay, en este sector no hay grifos. No, en este sector no tenemos grifos, pero sí tenemos una revira de arriba importante para el abastecimiento de las máquinas. Los vecinos del EGRETEN de Ovejería denuncian el abandono del inmueble fiscal que es ocupado diariamente por ebrios e indigentes y piden que sus propietarios adopten las medidas que correspondan. Aquí llega gente en las noches a tomar, a drogarse. Incluso entraban, ¿cuántas veces entraron a robar? Y nosotros hicimos reclamos, pero nadie las tomaba en cuenta. El problema es que nosotros, yo a peligrar aquí tuve que colocarle 100 a mí media agüita. El peligro aquí cuando estuvo en el verano un pastel tremendo, que llegó una plaga de ratones, terrible, que yo no hallaba qué hacer. Yo vivo, es que a uno no la toman en cuenta. La vecina del EGRETEN de Carabineros de Ovejería señala que nadie asume su responsabilidad y piden que se preocupen de esta casa abandonada. Es que no tenemos idea quién es el dueño de este terreno, no se sabe quién es. ¿Un achatado de un caro? ¿Usted era un empate? No, la verdad que nosotros, yo por lo menos no se sabe, porque decían que era de bienes raíces, después dijeron que no era, que era de la municipalidad, la municipalidad tampoco dijeron que el terreno era... Al final no se sabe a quién pertenece este local. No se reportaron personas lesionadas y bomberos de ozono se encargó de la investigación del origen y causas del incendio a través de su departamento de estudios técnicos. Por su parte, los vecinos pidieron el apoyo de autoridades y de carabineros para que el inmueble deshabitado sea demolido o retirado del lugar.